Procedida a cantar la dice No te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin ti La he velado entre ti Lo siento Me da vergüenza Si yo te diré perdón Te dañé vuestro corazón Traicionándote Mi amor Te dañé vuestro corazón Te dañé vuestro corazón Te dañé vuestro corazón El camino sin ti Tu camino sin mí He fallado en ti Decide tú Me da vergüenza y al pedirte me doy Te dañado en tu corazón Traicionándote, mi amor Traicionándote, mi amor